por aquí van a abrir sus regalos adelantado hoy diciembre 22 a ver van a abrir uno de sus regalos aquí los muchachones a ver quién ahora ya ya lo pueden abrir vamos a ver su reacción nada caro es algo sencillito pero espero que les guste ahí verán su reacción si les gustó o no es algo sencillo si les gusta está calientita está bien calientita a ver ayuden a misuri ayúdanle a abrir esa parte ya está duro hijo ahorita sammy le va a dar el tirón fuerte el motivo porque se los dejé abrir hoy es porque mañana es pijamas de allá en la escuela para suri y davisito para sammy no la tuya es different suri no encontré igual a los de los niños de sammy y davisito pero me gustó mucho te gusta a ver show me ay qué bonito bueno ajá brilla en la oscuridad te gusta tu pijama davis abrala bien chécala bien los pantalones la camisa y estrenatela porque ya te bañaste te la puedes estrenar bueno nos adelantamos a abrir las los regalitos como les digo es porque van a tener un un día de pijamas mañana y luego van a abrir los demás el 24 o el 25 o a ver cuando así es aquí andan los muchachones te gustó suri tu pijama está bonita verdad y a ti davisito y a ti sammy está bien calientita verdad está perfecta para ahorita que hace un montón de frío aquí chicas chicas y chicos que luego me dan corrigiendo también me ven muchachones gracias por verme les dije que se iban a sorprender por eso era regalo surprise y sabía que iban a necesitar una pijama el viernes les gustó su regalito está cómodo davisito sí aquí que se siente súper suavecito verdad dice davisito ajá también el de suri está bien suavecito suavecito y también por dentro verdad está suavecito también sí y también davisito dice lo suavecito de afuera está dentro ajá si les gustaron sus pijamas sí pensé que a lo mejor decían uy no no me gustó mi regalo sí me gusta sí te gustó el planet mami ajá sí te gustó también a ti ¿les gustaron sus pijamas? ajá ajá sí dicen que andan bien cómodos miren así que ya van a ir estrenando mañana yo me siento cómodo cuando me traigo bueno ya me traigo porque los restos son un poquito ya sí quería estrenar suri ya me quieres ya me ir con esto miren por aquí está la sección de los postrecitos el flan como les digo nos quedó riquísimo y el arroz con leche igual ya ustedes pueden ver nada más estas cantidades pero realmente salieron más al finalizar este video les voy a dejar el clip lo que pasa que ya aquí adelantamos probando el arroz con leche el único que nos queda por aquí es el delicioso flan y por este lado tengo todo lo que es la comedera la comida pues algo sencillo pero muy delicioso vamos a ver cómo nos quedó el jamón ni lo he destapado miren aquí está nuestro jamón ahorita lo vamos a cortar y por acá tenemos puré de papa o mashed potato y por acá dice esta ensaladita de pollo con mayonesa y bueno estos vegetales está muy rica esta ensalada la verdad es que me gusta muchísimo esta mi mamá siempre nos las preparaba cuando éramos niños y ay me fascina un montón como en sándwich así como con pan bimbo y estilo sándwich bueno creo que el último clip que miraron era cuando estaban abriendo los regalos los muchachones unos días antes de que fuera noche buena y bueno por aquí ya preparé todo esto miren toda la comedera aquí estamos comiendo en la sala informalmente verdad nada más con los niños ahí prendimos la chimene y bueno después de comer yo creo un poquito más tarde vamos a estar abriendo esos regalitos y también estamos viendo una película allá y por acá está davisito y sammy normalmente nunca comemos aquí en la sala pero hoy hicimos la excepción verdad jovenazos les gustó la comida pero más los postres verdad y bueno para sammy su preferido es de este platillo que es lo que más te gusta de estos a mí el jamón y el otro no también y a ti davisito cuál es lo que te gusta más el chicken el chicken el pollo está bien rico verdad esa ensalada nos las preparaba tu abuelita cuando éramos niños chiquitos en estas fechas así que bueno por aquí andamos y por este lado está mi bebé él no quiere cenar nada más que quieres ahorita flan y arroz con leche él no más quiere postres de flan y arroz con leche verdad ya está esperando el postre y bueno yo por aquí estoy comiendo al lado de mi amado estamos comiendo juntos aquí en la sala bueno vamos a partir el postrecito chicas miren qué calidad de de flan a ver vamos a ver que nos salga muy bien no soy tan buena partiendo pero vamos a tratar de que estén muy bien miren ahí están miren ya lo ando rompiendo pero vean qué ricura de flan el primero siempre me cuesta sacarlo vamos a echarle el pedacito que se le cayó y aquí vamos con el segundo vean ya se quedó mejor y ponerlo por aquí y este es para mí de nada hermosos miren está bien rico el caramelito y por aquí están los galanazos comiendo sus deliciosos y respectivos flanes provechito muchachones y aquí andamos mirando la movie de home alone ya saben y por aquí ando yo chicas miren con mi riquísimo flan y bueno chicas llegó el momento de abrir el resto de los regalos a ver vamos a ver qué tal se sorprenden aquí los muchachones hay regalos más o menos solamente es un detallito así que bueno les voy a enseñar por aquí miren y bueno como pueden ver aquí está el trío esperando el momento de abrir sus regalitos ya terminamos de ver la movie y aquí están ok abran el mismo más o menos los mismos tamaños ok abran ese pues ok ahí están se van a sorprender qué les parece la surprise sabía yo que les iba a gustar o sea es un detalle tan pequeño chicas que sé que les iba a gustar como pueden ver no es un regalo caro ok vamos con el next es una biblia sacala de arriba del otro ándale de ahí de ahí dale final yo quería este todo todo los tiempos si querían biblia se acuerdan que me habían pedido la roja para suri porque a suri le gusta el color rojo a mí le gusta esta está bonita ok ya el más grande abrimos abrimos vamos a ver los próximos regalitos ya opa vamos a ver si les gusta el regalo aquí a los muchachos chan charán miren acá están otros dos regalitos en la esquina y esos son de mi esposo le abrimos les abrimos ¿puedes? o ve por un cuchillo David a ver vamos a ver al suri ¿Quieren ir por un cuchillito si no pueden? Ve por un cuchillito si no le iban. ¡Hace match con tu! ¡A toalla! ¡Una toalla! ¡Yay! ¡Mi favorito popcorn! ¡Sabía que te iba a gustar, Suri! ¡Yay! ¡Best list ever! ¡El mejor crisma de siempre! Siempre me dicen lo mismo. ¿Te gustó tu regalo, David? ¡Ajá! ¡Yay! ¡You get it! ¡Es un telescope! ¡Un telescope! ¡Sammy, te gustaron tus regalos! ¡Ajá! ¡A ver, enséñanoslos! ¡De uno por uno! ¡Su playera y un suéter! ¡Y yo te gustó! ¡Y tú y una toalla y popcorns! ¡Y una biblia! ¡Y una biblia! ¡Y taquis! ¡Y taquis! ¡Y David agarró su... Es que les pregunté, chicas, y este David se tenía definido qué quería. Quería una trompeta y un este... O un telescopio. Y bueno, se le hizo lo del telescopio. ¡Taki! ¡Y en biblia! Está bien calientito, ¿verdad, Sammy? Y Sammy me dijo que quería un suéter, ¿verdad? ¡Uh-huh! Y también, ¿se recuerdan que habían querido biblia desde hace mucho que me habían dicho que querían biblia? ¡Ajá! ¡No, pues fui yo! ¿Fue Suri? ¡Oh, sí fui yo! ¿Fue esto? ¡Uh-huh! ¿Por qué no a los tres su biblia? ¿Están happy con sus regalos? Miren, y bueno, por ahí estamos de mi esposo. A ver cuándo los abre. A ver, Davidcito, Terra. Ya hace horas sí vas a ver, andar viendo las estrellas, Davidcito. Y, pues, esos fueron los regalos aquí de los muchachones. No fue algo extravagante ni caro, pero fue un presente, un detalle para cada uno. Y ahorita, miren, vamos a recoger todo este reguero que quedó de los regalos. Pero los regalos, my piece, iban a ser baratos, pero estaban los más buenos regalos que quedé. ¡Oh, mi Suri! Y luego, tu toalla hace mancha con tu pijama, Suri. ¡Uh-huh! ¿Miraste eso? ¿Sí? ¡Uh-huh! Me gustó mucho, quería comprarte ropa, pero no había ropa. Como ya fui a la última hora, no había de tu talla. De tu size. Eso es lo que vamos a hacer, porque ya tengo mucha ropa. Sí, ¿verdad? Tienes mucha ropa. Miren, me gusta mucho esta toalla. Tiene un color tan bonito, tan vivo. Y también es del espacio. ¡Uh-huh! También mi mamá me dio muchas buenas cosas que hasta no lo pensé. Hasta yo no quería que tenía algo que me hiciera feliz, pero yo no sé cómo, pero sí sabía. Bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. No olviden, chicas y chicos, suscribirse al canal, activar la campanita y darle like, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Bendiciones!